El festival de música antigua surge ahora en este 2023, va a hacer 45 años. Si no es el más antiguo del mundo, pues estamos ahí y nos conoce todo el mundo. Vienen grandes intérpretes, grandes músicos, italianos, franceses, alemanes, de Estados Unidos. La sociedad darocense está esperando que lleguen esos días de agosto para poder contar con los músicos por la calle, porque están ocho días aquí y eso supone un aliciente para Daroca en todos los sentidos. Nos hemos sentido muy orgullosos en participar en este proyecto, porque así también conocemos otras prácticas de otros lugares, otros países, y el que esté el nuestro, pues también nos supone un orgullo el que también nos conozcan y que estemos también valorados como buenas prácticas.